Aquí están las mujeres siguiendo el llamado del presidente Maduro a la producción. Tenemos la obligación de dar un salto para construir un modelo económico productivo que al mismo tiempo nos garantice la preservación de los derechos y las conquistas sociales logradas en Revolución. Tenemos que sumarlo con todo el entusiasmo, como lo hacen estas mujeres campesinas del Junco, a la producción. Esta mujer venezolana está dando una demostración hoy aquí con todo tipo de producción, de artesanía, de fertilizantes, de abono y de productos directos a la gente. Felicitaciones a la mujer venezolana. Diferentes estados están aquí en 40 puestos ubicando tanto a productos del campo como también bienes relacionados con productos de higiene personal, textil, calzado, productos de artesanía, sus manos creadoras de las mujeres en este día internacional, de la mujer tributando y acompañando su liderazgo en lo que es la superación del rentismo petrolero y para dar paso con las manos de las mujeres, con el corazón de las mujeres y con el amor de la patria que sentimos las mujeres, dar paso a una nueva economía. Aquí están las mujeres, el pueblo, los hombres, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispuesto a defender nuestra patria. Así que todos unidos vamos a darle la fuerza y la energía de que somos un país libre y soberano. Mientras nosotros seamos capaces de producir los alimentos que consumimos, no habrá poder humano que acabe con la revolución bolivariana. Eso está decretado, nosotros venceremos, camarada.